Música Regresamos en Ollo 19, tal como les habíamos adelantado, vamos a compartir la conferencia de prensa que dio Fabián Gómez, este profesional argentino de 36 años que acaba de coronarse campeón en el PGA de Memphis. Escuchemos las palabras de Fabián y luego la entrevista que nuestro compañero Gonzalo Calomarde le hizo luego de la conferencia de prensa. Estuve concentrado los cuatro días, no quería que se me escape ahora, tenía muchas ganas de ganar por eso, uno está más concentrado y de tan concentrado que estaba, sábado y domingo es como que no estaba, mi compañero estaba yo solo, como te digo yo jugaba a hacer birdie nada más, no tenía otro, yo quería ganar, no pude dormir, tenía tantos mensajes. Bueno, estoy trabajando con Pablo Pécora y con Hernán Brisco, el físico, y Adrián que siempre está en la buena y en la mala, estamos ahí trabajando duro para poder lograr esto, porque solo no se puede. Cuando estábamos en el 2010 todavía en el web y estábamos peleando y ingresar al PGA ahí, en uno de los torneos, no recuerdo cuál, dijimos que íbamos a hacer una promesa, empezaba la salida de opciones, nos tiramos para caída, nos tatuamos los tres, entonces se tatuaba él, su cadí del momento y yo. Entonces llegó a fin de año y cuando llegamos a Miami, que era uno de los últimos torneos del año y ya estábamos adentro, los tres fuimos a tatuarnos y su cadí del momento se emborrachó porque tenía mucho miedo y cada uno elegía qué tatuaje y dónde se la sirvió. Entonces bueno, eligió el señor y yo dije que me iba a tatuar nuestro próximo objetivo, que es lo que el señor sabe. Entonces tengo tatuado en mi brazo derecho el símbolo de Augusta. Nada, la verdad que es algo lindo, siempre lo vi por la tele y estar ahí, jugar ahí, caminar ahí arriba de ese pasto, la verdad que es algo lindo para todos, todos los golfitas de estar ahí. Un tipo prolijo que va derecho como vos, tenía un campo que... Y aparte me gustan los... Además te gustan los tacos, así que... Y el verde está bueno el verde, ¿no? Bueno, Negrito querido, seguimos acá, recién conferencia de prensa, me imagino que no parás y no debes parar de responder siempre las mismas preguntas, pero de estar feliz. Sí, la verdad que contento, ¿no? Lo que es jugar ese pattern en el 18, lo primero que fue, se me ocurrió, de pensar, digo, fue en mi familia y en la banderita esa que hay arriba de Argentina, me emocioné mucho. Traer algo, un trofeito del PGA en Argentina es algo muy lindo y para los golfistas y para la gente argentina, ¿no? Fabi, después de tanto tiempo de lucharla, de entrenar, recién nombramos a tu equipo completo, el gordo Marian, Mariano Bartolomé, para la gente que no sabe a quién le decimos el gordo Marian, que te acompañó siempre, tanto Adrián, ¿alguno de ustedes se da cuenta que ya la vida, ya te había cambiado mucho la vida, ¿no? Cada vez era estar más cerca, pero ahora que ya te cambió por completo. Sí, hay que, sí, cambia, ¿no? De ganar un torneo, esto, para mí, este torneo fue algo muy bueno porque ya ahora, en los que vienen los torneos ya puede elegir, ¿no? Y ya puede estar más también con la familia. Y, bueno, qué sé, ahora por suerte puedo jugar torneos importantes también. Eso también es algo muy bueno de elegir los torneos y de estar más tiempo con la familia. Aparte de elegir los torneos, al saber que tenés dos años de tarjeta, como decís, podés jugar lo que vos quieras, ¿pero jugás más tranquilo sabiendo que si no es esta semana será la otra y que no hay que juntar la guita sí o sí para no volver al web? No, ahora ya, sí, sí, jugar más tranquilo, ya le puede tirar la bandera donde quiera. La verdad que bien, así ya voy a tener mucho más, también más confianza, voy a jugar más suelto. Pero sí, la verdad que ahora, bueno, hay que seguir buscando el triunfo y la verdad que con el equipo que tengo también, con Mariano Bartolomé y Hernán Grisco y Pablo Pécora y Adrián que está siempre en la buena y en la mala conmigo, que nunca me dejó bajar los brazos y porque también me tiene mucha confianza, ¿no? La verdad que tengo que agradecerle también a él por esto. Antes de terminar, y vamos cortando la nota, también le agradecimos a mucha gente por lo que vimos en el Banco de Prensa hoy, también hay muchas marcas que decidieron apoyarte como profesional, que están contentos de que vos los representes. ¿Quiénes son? No, la verdad que contentos, ¿no? De Taylor, de Teitle, de Mercedes, del Banco Hipotecario. Un gusto, estamos con la gente del Banco Hipotecario. La verdad que es un placer que marcas argentinas apoyen el deporte nacional, en este caso un deportista. Así que desde el lado del golf agradecidos porque apoyan estas cosas. La pregunta es a usted, ¿por qué deciden apoyar y qué es lo que buscan un deportista? Queríamos entrar en el mercado del golf porque obviamente siempre hay una clientela que sigue al golf y particularmente a los golfistas argentinos. Yo digo que Fabián le ha dado un salto de calidad al golf de Latinoamérica, de Argentina, a él mismo obviamente porque evidentemente ha mezclado su talento con su carácter como para encarar este primer triunfo que yo digo lo ganó en el 8-18 con un verde y los que jugamos un poco al golf sabemos que hay que tener la cabeza muy limpia para llegar a ganar un primer torneo en el 8-18 haciendo un verde. Pero por sobre todas las cosas le ha dado un salto de calidad a los sponsors, a los que confiaron en él. Y nosotros le decimos a toda la gente que se acostumbren a ver a Fabián Gómez en las primeras páginas de los torneos de golf muy seguido. Así que la gente de Fox, que yo sé que están cerca, 8-19, van a tener muchas notas con Fabián Gómez. No conmigo, pero seguramente con un gran jugador que ha dado una demostración muy grande de talento y de capacidad para ganar un primer torneo. Bueno Nerito, muchísimas gracias. En poco te estaremos viendo, ojalá que con algún otro triunfo y mucha suerte en lo que queda de tu carrera. Vale, muchísimas gracias y esto para todos los argentinos, los amigos y la familia. Gracias al éxito, Fabián Gómez disfrutará este año de su primer majors en su carrera, el PGA Championship. Ya saltó en el ranking mundial del puesto 228 al 131. Para el 2016 tendrá el privilegio de actuar en el Masters. Lejos de concluir esta carrera en ascenso gracias a su esfuerzo, es muy promisoria y seguiremos muy de cerca sus pasos. Este jugador profesional que comenzó tan solo a los 8 años siendo caddy en el Golf Club del Chaco. Y para seguirlo tan de cerca, ¿qué les parece si hacemos una breve reseña histórica de lo que fue su carrera hasta el momento? Compartamos juntos el profile de Fabián Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!